hola qué tal cómo están espero que se encuentren en excelentes condiciones de salud bien este tutorial va a ser un poquito extenso pero voy a tratar de ver si me digo más que pueda porque vamos a hablar de qué es lo que pasa con las calificaciones bueno yo ya publiqué ya puse los trabajos en clase y ya les asigno una calificación a mis alumnos ahora qué es lo que pasa qué puedo hacer con todo eso bien en esta parte tú tienes cuatro opciones novedades trabajo en clase personas y calificaciones si yo me voy a la parte de calificaciones aquí se van a encontrar todos los alumnos están dados del punto clasico todos en excepción y aquí vino en la segunda columna por llamarlo de alguna manera viene la calificación el promedio por porcentaje que están sacando ojo por porcentaje de cada uno de todos los trabajos pero este y aquí en las siguientes columnas vienen las fechas de entrega o las fechas de la actividad el nombre de la actividad y la calificación que le corresponde bien y así me puedo ir recorriendo todas hasta el inicio de la primera actividad que yo haya publicado como se ven cuenta en este bueno por esto no está como ejemplo porque vienen muchísimas actividades y vienen de todo tipo hay quienes entregaron quienes entregaron etcétera ahora vuelvo a repetir de este lado viene como un promedio general por todas pero como no hay una opción en la que puedas poner por parcial, por trimestre, mensual o trimestre tendríamos que descartar cuáles son las de cada uno y poder empezar a trabajar ¿de qué forma? bueno lo podemos hacer de dos formas muy fáciles y la primera es en la parte superior derecha aquí donde está este engrame si yo le doy un clic va a aparecer la continuación de la clase y bueno aquí podemos ver algunas cuestiones las cuales puedes ver la totalidad de los puntos ok que ya habíamos configurado con anterioridad ahora me voy a meter a una de estas de estas actividades esta vamos a poner un ejemplo y aquí viene en la parte superior una opción que dice importar calificaciones aquí viene esta en engrane en el que dice copia todas las calificaciones en hojas descargar y descargar las aplicaciones como archivo vamos a ver las tres opciones la primera dice copia todas las calificaciones en hojas ok yo le voy a dar un clic aquí y lo que va a hacer inmediatamente es abrirse una pestaña adicional en la cual me va a generar un documento de google pero utilizando una hoja de cálculo la cual es muy similar a una hoja de cálculo de excel ya te la descarga aquí viene el nombre de la materia el nombre del profesor abrir en classroom y aquí vienen exactamente los mismos datos en la primera columna viene el apellido del alumno en la segunda columna en este caso vienen los nombres en la tercera columna viene su correo electrónico y en la siguiente viene el promedio que de manera general de ahí hacia adelante y vienen acomodados en orden ascendente empezando por la primera actividad y subiendo hasta la última ok ahora este documento ya está en la nube ok de manera automática se genera si yo me voy para acá y me voy a mi drive vamos a ver que este archivo se llama calificaciones ok y aquí en el drive ya se genera un archivo que se llama calificaciones ok y yo puedo empezar a trabajar con él ahora por qué lo hacemos de esta forma y por qué lo voy a decir porque en ocasiones nosotros ahorita estamos súper estresados y bien este atareados y va a haber días que te pidan calificaciones para la 2 y ya entonces en lo que descargas calificaciones en lo que haces un buen de cosas pues te podrías llevar tiempo entonces con esta parte podrías ahorrarte muchísimo muchísimo trabajo ok así es que te sugiero ver este video cuantas veces puedas para que crees que ayudas todo lo que puedas ok un ejemplo yo voy a tomar en consideración que tengo 1 2 3 4 5 6 7 son como 30 actividades vamos a poner que yo voy a dejar 10 actividades por parcial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 hasta esta actividad entonces aquí voy a hacer un corte aquí me voy a poner y me voy a dejar e igual que en excel lo que puedo hacer es todas las herramientas que tengo que las puedo utilizar lo que voy a hacer yo ahorita es insertar una columna a la derecha ok listo y a esta le voy a poner este calificaciones 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 primer parcial ok y lo que puedo hacer aquí es meter una fórmula la cual me haga el promedio de todas estas y en automático me de la calificación del alumno en este caso tengo que checar que no haya ninguna celda en blanco ok porque si no me puede dar un promedio inadecuado ok bien entonces ya está esto y aquí le doy igual que en excel le pongo el signo de igual para ingresar mi fórmula le pongo la palabra promedio aquí me va haciendo un filtro como en excel igual le doy promedio y igual aquí me arroja que la forma más sencilla es colocar el rango para el rango es el número de las celdas que voy a involucrar voy a ir empezando por la primer celda que en este caso sería esta y ahí esta ya se colocó después pongo dos puntos y pongo y coloco la celda final que voy a incluir en mi rango que sería en este caso esta es la O ok esta es la la celda O o seis ahí está y vean como se selecciona aquí toda esta línea ok yo le doy un enter y aquí está mi promedio es de siete punto ochenta y uno y como era sobre cien entonces prácticamente estamos hablando que es punto siete ok y aquí ya nada más lo que hago es me coloco en la parte de aquí de la esquina y arrastro hacia abajo y hasta el último alumno ok pase un poquito vamos a tener cuidado nada más ahí esta listo y ya me sacó el promedio de todos mis alumnos ok y y ya nada más lo que les comentaba tengo que verificar que todos estén en ceros bueno las celdas que no contienen nada si ponerlas en ceros estos porque pues básicamente yo este no sabía al principio y pues los dejaba así en este caso la celdas que ya se pues ya nada más el las 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 este las subsecuentes ya les empecé a poner información pero las que no este si tienen este ceros aquí eh cero 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 para que te saque el promedio exacto porque si tu no lo secas eh aunque te cuenta la celda pero como no le cuenta nada te va a dar una calificación totalmente diferente entonces nada más tienes que verificar que no haya ninguna celda vacía y si hay una celda vacía pues ya le colocas cero 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 porque si no puedes dar un este incluso aquí si te das cuenta en automático cambio vamos a ver este aquí hay una celda vacía y esta tiene 90 si yo le pongo aquí un cero ya me cambio a 87 si le pongo aquí un cero ya me bajo entonces listo listo ok y si se dan cuenta ya esta mi promedio de mis alumnos de una manera rápida ok ok ya no tengo que hacer nada y si a mi me pidiera mi jefe que yo le comparta este archivo ah pues le puedo lo puedo generar una copia y compartírselo y le quito las celdas que no necesito un ejemplo y aquí para acá estas celdas ahorita no las necesito hasta acá no las necesito entonces las puedo eliminar entonces le doy aquí editar y le pongo eliminar columnas de aquí me dice que de la columna Q a la columna B la eliminaría y le digo que si eliminamela y listo y ya nada mas este archivo un ejemplo mi jefe quiere que se mande ah si pues permíteme ahorita le doy en compartir aquí le coloco el correo electrónico de mi jefe de tu en este caso de tu presidente de academia de tu director subdirector del jefe de control escolar no se como que le das compartir y listo se le comparte en automático le llega el correo ya podría ver la calificación de tus alumnos y listo ya no hay ningún inconveniente ya esta evaluado tu primer parcial ok así de fácil ahora otra cosa que puedes hacer es esto y dice descargar todas las calificaciones vamos a darle esta opción y vamos a ver que nos muestra esta la primera recuerda que lo que hace es abrir esta pestaña y te la genera un archivo en la parte en documentos de google en este en tu drive ok y aquí lo que hizo en la segunda opción descargar calificaciones te las descarga como un archivo csv es un es igual no es un archivo de excel pero es un formado de un formato de este comillas ok y te baja exactamente la misma información aquí esta si te das cuenta no tiene formato como tal viene apellido nombre correo electrónico del alumno este la la calificación del primer trabajo y así de manera sucesiva de aquí hacia acá entonces aquí igual podríamos contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez entonces aquí en esta yo coloco mi columna ay perdón este le inserto una columna y este estos de aquí para acá los podría eliminar listo ya los elimine entonces aquí le coloco le puedo poner aquí calificaciones calificaciones primer parcial ok y aquí en automático pongo igual la fórmula promedio promedio y de igual forma le voy a poner que es de aquí hasta acá cierro paréntesis le doy un enter y ahí está y de igual forma aquí en la parte inferior derecha jalo hasta abajo y listo ya tengo mi promedio de cada uno de mis alumnos y le puedo disminuir los decimales a que me quede a dos este para que se se pueda leer mejor y aquí ya pues ya es darle formato como tú quieras ¿no? y digo y aquí lo que podemos hacer es un ejemplo y me puedo rellenar todos seleccionar todos le doy en la de este en la opción de buscar y seleccionar reemplazar y yo le digo que no le pongo nada en buscar porque como están en blanco quiero que así las siga dejando que busque todas las celdas que están en blanco de todo este rango y que las que les ponga un cero le pongo que reemplazar todos y ve si te das cuenta en automático ya te puso el cero ya no pusiste ya no escribiste absolutamente nada ya te sacó el promedio de tus alumnos y listo ya tienes tu promedio ok si tú vas a incluir algo más pues bueno ya es cuestión de cada uno ahora el último ejemplo dice descargar calificaciones como archivo de excel le das de igual forma se descarga el archivo y lo abres y aquí nada más el inconveniente es que en el último solamente te descarga la actividad que estás abriendo en este caso es esta actividad solamente me descargo las calificaciones de esta actividad entonces las importantes serían estas dos para de manera general y ese día de todo si tú quieres aplicar algún tipo adicional suma, promedio, contar, analizar sacar algunas cosas darle formato adicional no sé todas estas cosas lo puedes hacer de manera muy muy simple sin ningún inconveniente entonces vuelvo a repetirte como te das cuenta es algo sencillo no tiene mayor complicación y es una herramienta muy muy sencilla de utilizar incluso aquí tú le puedes cambiar el nombre le puedes poner le puedes poner un ejemplo le puedes poner este calificaciones primer parcial parcial ok y ya le das se guarda en automático aquí está mira calificaciones primer parcial entonces listo ya lo puedes volver a repetir compartir el documento moverlo descartarlo este hacerle algunas otras herramientas que vienen aquí todas estas herramientas son similares a excel igual aquí hace cuenta en el y como en excel yo le puse que solamente quería dos decimales entonces aquí también puedo hacer lo mismo selecciono todas las celdas y aquí en esta opción dice aumentar decimales y disminuir decimales entonces quiero disminuirlo y si te das cuenta aquí va a ir disminuyendo los decimales de igual forma nada más quiero que tenga dos decimales listo ahí están dos decimales que me se entre los este la información y ahí está es más legible y se ve mucho mucho mejor incluso este archivo pues ya lo podrías imprimir si te lo mandas imprimir este es tu tu carácter de como se va a ver tu archivo ya impreso y te lo imprime con la este los encabezados para que no tengas ningún inconveniente de que es lo que estas viendo sale bien pues por mi parte sería todo en este video espero te haya servido de mucho cualquier cosa por favor este déjamelo aquí en los comentarios quiero agradecer a todos los nuestros que se han suscrito a todas las personas que me han apoyado gracias por por apoyarme por compartir por darle un like por suscribirse a cada uno de ustedes muchísimas muchísimas gracias espero poder estar ayudándoles en este en este en esta época tan complicada tan difícil pero pues hay que hay que este hay que ver de qué forma nos apoyamos entre nosotros como maestros ah perdón se me olvidaba nada más este archivo que se bajó pues ya nada más lo guardas en tu computadora que de hecho regularmente se descargan en este en la en la en la carpeta de descargas ok de downloads dependiendo como la llames bien pues ahora si vuelvo a repetir me despido no sin antes lo de siempre todos los días que le subo un vídeo no se olviden de darle un like de comentarlo de compartirlo y si no te has suscrito de suscribirte por favor no se te olvide no te vayas ahí sin suscribirte ok muchas gracias cuídense mucho que tengan un excelente tarde noche día hasta la próxima no te vayas